A día de hoy, todos los políticos de nuestro país están suspensos por la ciudadanía española, según el último barómetro del CIS. La única política que hasta ahora estaba aprobada y era la única que se había aprobado en la historia del barómetro del CIS era la de la vicepresidenta Yolanda Díez, estaba por encima del 5. Pues el aprobado no ha durado mucho tiempo porque, según el último barómetro, la sitúa en un 4,90. Políticos que inspiran poca o ninguna confianza. El propio presidente del gobierno está en este listado. Casi el 70% de los encuestados, 7 de cada 10 personas, piensan que Pedro Sánchez inspira poca o ninguna confianza. El 61,5 no confían en el líder de la oposición, en Alberto Núñez Feijo. Ambos han sido puntuados por debajo de los dos puntos. Una crisis, la política, que ya lleva mermando mucho tiempo y que no consigue despegar. Para más noticias como esta, de carácter político, pueden acudir a nuestra cabecera, moncloa.com.